¿Qué ha hecho la Agencia Nacional de Infraestructura? ¿De cuáles son las vías que realmente deberíamos priorizar? Eso está muy bien. Ahora viene el periodo de ejecución que ya se está iniciando pero que va a ser probablemente muy fuerte el año entrante y en el año 2015. Ahora viene, el reto importante para Colombia va a ser cómo conseguir la financiación para esas obras de infraestructura y cómo hacer proyectos que sean bancables, que realmente podamos llevar al mercado y financiar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno mira a nivel mundial, la demanda por financiación para infraestructura es absolutamente increíble. No solamente en los países emergentes, en todos los países del mundo empezando por Estados Unidos. Cuando miro las necesidades de infraestructura en Estados Unidos que tienen que ver con infraestructura aérea, por ejemplo, sistema de negociación aérea, que tiene que ver con carreteras, que tiene que ver con cualquier tema de infraestructura, es absolutamente impresionante. Entonces, al sector financiero le está llegando a nivel mundial una demanda gigantesca de recursos para poder hacer infraestructura. Entonces, eso es importante y Colombia va a estar compitiendo por esos recursos porque de alguna manera no se puede financiar solamente dentro del país. El sector financiero colombiano, que es un sector grande y sólido, no es suficiente para financiar todas las obras de infraestructura. Entonces, vamos a estar compitiendo por eso y hay que tenerlo muy claro, que hay una competencia importante. Lo segundo en el tema de infraestructura es que la regulación ha venido cambiando y la regulación bajo la Silea 3, por ejemplo, es particularmente dura para los bancos en el sentido de financiar infraestructura. ¿Por qué? Porque antes un banco podía decir, yo me comprometo a financiar esta carretera y la financio a 20, 25 años. Bajo la Silea 3, la necesidad de capital que uno tiene que asignarle a esa financiación es altísima. Entonces, ahora los bancos lo que estamos haciendo es más bien financiando el corto plazo. Y después de que financiemos el corto plazo, pues hay un riesgo de refinanciación que habría que llevarlo a aquellos agentes que realmente son buenos financiando en el largo plazo. En el caso de Colombia serían los fondos de pensiones, los fondos de capital privado, algo que realmente ellos puedan financiar eso sin tener esa necesidad de asignación de capital que resulta tremendamente alta bajo la Silea 3. Esos dos elementos hacen que sea un reto importante, pero lo que sí vemos es que se está organizando de una manera que va a ser posible hacerlo. Vemos al gobierno enfocado en temas de cómo financiar, no solamente de parte de la Agencia Nacional de Infraestructuras, sino de todo el gobierno. Es decir, perfecto, es un reto, es un reto importante y se están discutiendo ideas, ideas nuevas de cómo hacerlo. Hay que entender bien la competencia que se está dando a nivel de los bancos en Colombia y entender bien los diferentes productos y entender bien lo que se publica y lo que es la realidad. Cuando uno mira los diferentes productos, libranza, préstamo personal y tarjeta de crédito, tienen tres tasas de interés completamente, niveles de tasas de interés completamente diferentes. Libranza es mucho más barato que el préstamo personal, el préstamo personal es bastante más barato que la tarjeta de crédito. Hay que quitar un poquito el mito de que es que todos estamos pegados, todos los productos de banca de consumo están pegados a la tasa de usura, eso no es cierto. Y hay que entender bien cómo utilizar los productos también. Claramente, si uno tiene una tarjeta de crédito que probablemente tenga la tasa más alta y muy cercana a la tasa de usura, la tarjeta de crédito es un servicio transaccional. Yo compro con la tarjeta de crédito y después lo que debo hacer, si realmente lo quiero financiar a largo plazo y no lo puedo pagar en el siguiente mes, es básicamente pasarle un préstamo personal o pasarle una libranza. ¿Por qué? Porque la diferencia de tasa va a ser muy grande y les va a dar una idea de más o menos cuánto puede ser. Una tasa de tarjeta de crédito puede estar en el 29%, una tasa de crédito personal puede estar en el 20% y una tasa de libranza puede estar en el 12%. Entonces, si uno realmente estructura bien sus finanzas, utiliza la tarjeta de crédito para comprar cualquier cosa que quiera en el comercio, pero si lo va a financiar a largo plazo y no lo quiere pagar en el mes siguiente, pues simplemente lo pasa a un préstamo personal y paga la tarjeta de crédito. No hay nada que diga que uno no pueda tomar un crédito de libranza o de crédito personal para pagar la tarjeta de crédito inmediatamente y en ese momento deja de pagar los intereses altos que tiene la tarjeta de crédito. Entonces, son tres productos para tres necesidades completamente diferentes. Hay que entenderlo bajo esa perspectiva. Hay costos detrás, no simplemente es, digamos, la tarjeta de crédito tiene unos costos diferenciales frente a un préstamo personal o frente a una libranza. Hay que tener todo el tinglado para poder utilizar la tarjeta de crédito, tiene que estar ahí. El aparatico, el datáfono, el punto de venta tiene que estar ahí, eso vale. Entonces, claro, hay que entender lo otro es que para nosotros como bancos, en la medida que podamos tener una tasa de interés más cómoda, vamos a llegar a un mercado mucho más grande. Y ese mercado mucho más grande nos beneficia. Yo no creo, ni he visto en mis competidores, que ningún banco diga, yo estoy contento con el mercado donde está. Y uno lo ve en el crecimiento del número de personas que están bancarizadas en el país. Si antes eran 11 millones de pesos, 11 millones de personas, hace 4 o 5 años, hoy estamos a niveles de 20 millones de personas. Hay un esfuerzo bien importante en el tema de bancarización. Y todo eso se ha hecho a través de la competencia. Y la tasa de interés del préstamo personal está baja porque hay competencia. Si yo hago una encuesta aquí de cuántos de ustedes reciben una llamada de un banco para que se cambie de tarjeta de crédito, o se cambie de préstamo personal, o se cambie de libranza, creo que voy a encontrar que son varios los que levantan las manos, inclusive con algunas quejas de decir, me llaman demasiado. Eso es competencia. Porque la única forma que alguien se cambie de banco es si me están ofreciendo las mejores condiciones. Nadie se va a cambiar de banco simplemente porque la tasa de interés es más alta. Nadie se cambia un banco con una tasa de interés más alta. Se cambia un banco con una tasa de interés un poquito más bajita. Ahora, siempre hay espacio para mirar las cosas. Siempre hay espacio para poder racionalizar los costos que están en el mejor interés de la banca hacerlo. Entonces, bienvenido al llamado del señor presidente. Nos encanta, lo estamos haciendo. No, yo no prendería la alarma. Yo creo que hay un tema donde en Citi le dedicamos muchísimo tiempo, porque es en el tema de la educación financiera. Porque al final, si la gente realmente aprende a utilizar los productos financieros, tiene la facilidad para tener unos costos mucho más bajitos de los que tiene hoy en día. Ahora, claramente eso también tiene que ir unido con el tema del sobreendeudamiento. Entendido bajo la persona, tiene que saber hacer un presupuesto. Tiene que poderse sentar y decir cuántos son los gastos mensuales y cuánto realmente me puedo endeudar. Entonces, esa responsabilidad debería ser una responsabilidad de la persona, pero yo creo que nosotros en Citi por lo menos lo vemos como una responsabilidad también del banco. Es nuestro deber cuidar que la persona no se esté endeudando mucho más allá de lo que se puede endeudar. Ahora, no es un tema sencillo, porque si yo le apruebo una línea de crédito, primero una persona, después van a venir otros bancos y le apruebo más líneas de crédito a esa misma persona. Y ahí es donde esa persona tiene que decir, yo soy el que tengo el control. Yo puedo controlar en el momento que es en bolsa. Ahora, si me llega la persona después de que tiene aprobados cupos de crédito con otros bancos, yo puedo decirle no le presto más plata, porque realmente usted está sobreendeudado. Entonces, para nosotros el tema de la responsabilidad frente al cliente, y siempre nos hacemos una pregunta cuando vamos a hacer un negocio, cualquiera que sea, desde el crédito personal hasta el crédito corporativo. Y esa pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, este negocio que estoy haciendo con mi cliente, está en el mejor interés de mi cliente? Y si la respuesta de esa pregunta es sí, hacemos el negocio. Si la respuesta es no, no lo hacemos. Eso es un aprendizaje de la crisis del año 2007-2008, donde probablemente no nos hacíamos esa pregunta, y si nos lo hacíamos y la respuesta era no, probablemente hubiéramos hecho el negocio, no solamente nosotros, sino todos los bancos. Pero hay una responsabilidad de parte de las entidades financieras hoy en día, de ayudarle a las personas a tener esa responsabilidad financiera. En la Zobancaria manejamos unos datos que son realmente impresionantes. Y el dato de la relación entre cuentas corrientes y efectivo en la economía colombiana, es increíble porque hoy en día, efectivo a cuentas corrientes, está en el mismo porcentaje que estaba en el año 1945. O sea, hemos crecido, ha crecido la cantidad de efectivo, ha crecido la cantidad de cuentas corrientes, pero la relación todavía se guarda. Entonces, no hemos bancarizado proporcionalmente. Hay mucha más gente, por supuesto, utilizando servicios bancarios, pero no hay una bancarización proporcional. Uno de los temas que afecta a la bancarización, por supuesto, es el 4 por mil. Lo afectan otras cosas, la informalidad de la economía colombiana, en la cual el gobierno nacional está tratando de acabar. En la medida que hay más formalización, pues la gente tiende a acercarse más a los bancos. Pero el 4 por mil no ayuda. Y si uno lo mira al nivel de una persona natural o al nivel de un tendero que rota inventarios cada dos, tres, cuatro veces en el mes o cada dos meses, ese 4 por mil cada vez que le da vuelta, le está costando una parte importante de su margen. Entonces, él probablemente opta por decir, yo no me voy a bancarizar, porque si me bancarizo, el 4 por mil se me va a comer parte de mi margen. Entonces, nosotros en el tema del 4 por mil es, ojalá que no existiera, ojalá lo pudiéramos desmontar rápido. Ahora, celebramos, eso sí, que si lo vamos a prorrogar, lo utilicemos en algo como el sector agrícola colombiano. Entonces, ese es un buen motivo para prorrogarlo. Pero tan pronto lo podamos desmontar, y lo podamos sustituir con algunos otros impuestos, lo deberíamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!